El viernes que viene se entregan los premios Príncipe de Asturias. ¿Dará permiso a los jugadores del Real Madrid que juegan en la selección para acudir a recoger ese premio, pensando que el sábado juega contra el Racing de Santander? No. ¿No es negociable? No. Aunque Iker sea el capitán de la selección. No.